Una variada muestra de pintura e instrumentos musicales presentará el artista lojano Miguel Macas en las instalaciones del Museo de la Música, ubicado en las calles Bernardo Valdivieso y Rocafuerte. Este evento forma parte de las actividades que realiza el municipio de Loja para cultivar nuestra cultura. Es necesario también incentivar el arte en la cultura, en la exposición de varios artistas que han acudido al museo. Este día lunes 7 de marzo vamos a tener la exposición de un pintor y también que es compositor, autor de dibujo y también de instrumentos musicales. El día lunes va a ser la inauguración a partir de las 9 horas 30 donde vamos a tener la presencia del señor alcalde con invitados especiales. La exposición contará con 20 cuadros de pintura en óleo e instrumentos musicales creados por el expositor. Ha creado unos instrumentos propios de su autoría, instrumentos musicales que son novedosos para la ciudadanía. ¿A base de qué son? Instrumentos construidos de madera y cuerda. Son instrumentos que él le ha puesto un nombre que son instrumentos universales. Realmente él inclusive dentro de la programación está prevista la ejecución de este instrumento novedoso para nosotros. La exhibición estará abierta durante la semana del 7 al 11 de marzo de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas.